La historia reciente o presente, aunque para muchos de ustedes es un pasado lejano, de la organización Montoneros y particularmente el libro de Rocío que trabaja sobre la memoria del peronismo que los montoneros tuvieron, o sea, la forma en la que se representaron a sí mismos. Ese es el contenido del libro y vamos a tratar de comentarlo entre todos los que estamos aquí presentes. Entonces, obviamente la autora, Rocío Otero, nuestro rector, el licenciado Ernesto Villanueva, y Roberto Bacchetti, un viejo amigo con el que compartimos hace muchos años un montón de cosas, muy conocido obviamente como sociólogo, historiador, etc. Nada, le doy la palabra a Ernesto y después seguimos. Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos contentos hoy de recibirlo a Roberto, que para quienes no lo conocen, yo creo que es uno de los mayores buscadores de nuestro pasado de los últimos 70 años. Realmente los archivos que ha logrado armar Roberto, la persistencia y la sistematicidad con la que lo hizo, es como una especie de fuente viviente y también documental, porque ha trabajado mucho, incluso hay páginas de él al respecto, que yo creo que son de consulta para todos los que se dedican a la historia argentina, ya les digo, de las últimas siete décadas. La verdad que... ¿Es la primera vez que estás acá con nosotros? No, es la tercera. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y la presentamos a Rocío Otero, socióloga, que está buceando en un tema que también tiene que ver con nuestro pasado inmediato, con el pasado inmediato de la Argentina. Yo me voy a permitir comentar un poquito el libro, Roberto lo hará después, y después le damos la palabra a la autora. El texto este se llama Montoneros y la memoria del peronismo. Para hacer un paralelo, ya que hoy tenemos tantos jóvenes, cuando ustedes eran chicas o cuando eran chicos, veían algún familiar, algún tío, por ejemplo, y lo pensaban, lo veían como grandísimo, como enorme. Ustedes han crecido, ahora lo miran a ese tío y dicen, ah, era distinto. Era más aún, yo soy más alto que él, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la memoria, la memoria histórica, se va reconstruyendo a partir del presente. Hoy nosotros vemos nuestro pasado de una manera distinta a como la veíamos ayer y como la vamos a ver mañana. Este libro, ¿qué trata de hacer? Agarra una organización política peronista que se llamó Montoneros, ahora contamos un poquito más sobre esto, y trata de analizar cómo esa organización veía o vio algunos jalones importantes del conjunto del peronismo. Los montoneros tienen existencia entre el 70 y el 80 aproximadamente, un poquito más, pero la vida más importante fue entre el 70 y el 80, apenas 10 años. Ejeral constituido por jóvenes, no sé si alguno llegaba a los 30 años en el 70, o sea, nacidos en el 40 y posteriores hasta el 50, y constituyeron una fuerza política enorme en esa década, colaboraron decididamente a principios de la década del 70, nacidos en el 70, como les digo, colaboraron decididamente en el regreso de Perón, algunos creen que fue el elemento decisivo al respecto, y el libro trata de analizar cómo esos montoneros veían el pasado del peronismo, en cuatro temas. Cómo veían a Eva Perón, que estaba muerta desde el 52, cómo veían a Perón, que tenía la dificultad de estar vivo, esto es, estaban viendo un pasado pero además un presente, cómo veían la fecha fundadora del peronismo, que fue el 17 de octubre del 45, y cómo veían la relación entre los grupos políticos, Perón mismo, y en general el pueblo argentino. Por supuesto, esta visión, como yo les trataba de hacer ese símil entre cuando ustedes eran chicos y cuando son grandes, esa visión fue cambiando a lo largo de esos 10 años. Esto es, por ejemplo, la figura de Evita, se veía de un modo en el origen de los montoneros y fue cambiando esa visión a lo largo de esos 10 años de existencia. Así para cada uno de los temas. Eva Perón, Juan Perón, el 17 de octubre, y también la relación entre las organizaciones políticas y el conjunto del pueblo. Este texto es muy documentado, muy documentado, Rocío evidentemente ha leído bastante al respecto. Yo he tenido bastante que ver con toda esa historia, así que uno la ve como actor, como sujeto que ha estado muy metido en ese tema, y entonces, por supuesto, tengo visiones muchísimas veces distintas a las que tiene Rocío. Hay algunas cuestiones que me interesaría comentar. A mí me hubiera gustado que en el libro se hiciera un análisis más centrado en la evolución del pensamiento de Perón. Ustedes van a ver que acá hay un comentario sobre cómo va cambiando el pensamiento de Perón, pero está muy basado en algunos autores que, la verdad, no son de lo mejor para entenderlo a Perón. Silvia Segal, por ejemplo, que fue profesora mía, o el negro Verón también, que también fue profesor mío, o este muchacho, ¿cómo se llama? Plotkin. Y entonces, hay incluso algún párrafo... A ver, si uno hace un análisis ideológico, un pensamiento, tiene que tratar de buscar la consistencia de ese pensamiento. O sea, en principio, creerle al señor que está hablando. Y si ese señor dice verde y después dice verde claro, hay que preguntarse, bueno, ¿por qué está cambiando? Y no buscar otro tipo de razonamientos. ¿Me explico? Eso, a mi juicio, está un poco débil. Después, en el libro, hay, como les digo, una... muy trabajado, muy leído, con muchos autores, ¿no? Se centra muchísimo en el propio pensamiento a través de las revistas que tenían los montoneros, a través de los documentos, a través de declaraciones públicas, incluso reportajes, incluso entrevistas hiciste posteriormente vos. Me hubiera gustado que se pusieran algunos ingredientes de afuera, también, de los montoneros. Porque, ¿qué ocurría en aquel entonces? Peronismo nace en el 45. Peronismo es una unión, una coalición de distintas fuerzas en el 45. Una fuerza de un partido laborista, una exisión de la Unión Cívica Radical, un conjunto de políticos independientes, y un conjunto de concepciones que venían desde algunos militares que se expresaban muchísimo en la revista de la escuela de guerra, que planteaban un destino distinto para Argentina de la que había habido en el 1930. Ustedes, saben, en el 1930 hay una gran crisis y el modelo agroexpertador, pum, se hunde. Argentina no sabe cómo sobrevivir. La oligarquía trata de reflotar la situación haciendo un acuerdo tristísimo con Gran Bretaña, que se llamó el Pacto Roca-Runsima, para los que lo conocen. Y en todos esos años, desde el 30 adelante, incluso un poquito antes, entre los militares comienza a haber discusiones acerca de cómo debería ser el futuro de la Argentina. Entonces, de esa alianza, de esas fuerzas políticas, surge lo que es muy interesante verlo. Perón es uno de los que da el golpe del 43, y en lugar de agarrar el cargo más importante, se agarra un cargo tonto, que es la Secretaría de Trabajo. Bueno, desde ese cargo, que es aparentemente tonto, va desarrollando toda una legislación, tal que cuando lo quieren meter preso, mejor dicho, cuando lo meten preso hacia la segunda semana de octubre, hay un levantamiento popular que culmina el 17 de octubre, pero lo traen de Martín García, y a toda esa historia, ustedes la conocen, la han visto en televisión, bla, 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 bla. Ese es el origen del peronismo. Es un origen que tiene muy poca formación anterior. No es que el peronismo, como algunos partidos políticos en otros países, existe durante 20 años antes de acceder al gobierno, o 30 años. No. El peronismo se forma entre el 43 y el 45. ¿No? Y cuando una organización política, o una corriente política se forma tan rápido, seguramente tiene problemas de homogeneidad interna. Es muy difícil creer que esa homogeneidad va a lograrse en tan poco tiempo. Y efectivamente, el peronismo, desde el 46 y adelante, encontramos un montón de vertientes. Un montón. Que se expresan de una manera cuando al peronismo en el gobierno le va bien, hasta 1952, y se expresan de una manera distinta cuando le empiezan a dar mal desde el 52 y adelante, sobre todo por temas económicos. Las peleas internas del peronismo son fuertes, incluso, después se lo había dado a Rocío, ayer estaba viendo un panfleto para convocar para el 17 de octubre, que hace la gente del movimiento sindical de Ensenada y Eberizo, que lo hace el 15, el 16 de octubre, y ahí uno lee cuál era la terminología que usaban, no decían descamisados, decían proletariado, no decían compañeros, decían camaradas, y decían perón, recuperarlo, etc., y destacaban la importancia del coronel mercante. O sea, perón no era el perón que nosotros conocemos, líder indiscutido, no, era el principal, pero había otros señores. Después te lo voy a pasar, porque es muy lindo esa... Ayer se lo pasé a la directora de institutos iniciales, para que lo viera. Ahí está, por ahí atrás. Del 15 de octubre o el 14 de octubre. Es un panfleto. Es una convocatoria para que Perón quede libre. Entonces, en el peronismo se observan esas diferencias internas. Se observa. El 52 es muy fuerte. Perón rompe con todo el sector de mercante, que les comentaba recién. Acá en la provincia de Buenos Aires eso se siente mucho. Mercante era el gobernador de la provincia. Todos los funcionarios de mercante son perseguidos. Muchos dirigentes políticos se tienen que exilar en Montevideo. Y llegamos a la situación en el 55 donde Perón estaba muy debilitado. Muy debilitado por las contradicciones internas del peronismo y porque termina peleándose además con un aliado que tenía en el 46, que era la iglesia. El antiperonismo venía desde 1946. Para el que le interese la historia tiene que leer lo que decían los diputados radicales en 1946. No en el 49 o en el 54. No. O sea, cuando nace el peronismo los diputados radicales dijeron esto no es legítimo, hay que echarlos. O sea, desde el primer día fueron golpistas. Pero al principio no tenían ninguna fuerza. Hacia el final tenían fuerza. Tanto que en el 55 cuando está el bombardeo horrible ahí en la Plaza de Mayo en junio del 55 y después el golpe de septiembre del 55 se supone que Perón tiene más fuerzas militares que los golpistas de Lonardi, de Aramburu y de Rojas pero que no tiene la voluntad política de mantenerse. Cae el peronismo y ahí hay una cosa muy interesante. La inmensa mayoría de la dirigencia peronista se va a la casa. Cuando no, empiezan a denunciarlo a Perón. Por ejemplo, el vicepresidente Perón, el almirante Tecer diez días después de que Perón se vaya empieza a hablar en contra de Perón, del peronismo y todo, una cosa penosa. Al principio la dictadura de septiembre del 55 trata de tener una política más tranquila pero muy rápidamente es desplazado esa orientación que se expresaba en la consigna ni vencederos ni vencidos y pasa a una línea más dura claramente antiperonista, claramente gorila, claramente en contra de los cabecitanes, incluso un señor que tenía el nombre de socialista dice que se acabó la leche de la clemencia. No hay que ser buenos con estos tipos. Y surgen un montón de grupos peronistas que tratan de defenderse. Rocío da por sentado que esos grupos son inorgánicos. A mí no me queda tan claro que sean tan inorgánicos. Como hay pocos estudios al respecto, todo el mundo dice, bueno, fue espontáneo, bla, bla, bla. Hay poca literatura escrita, hay pocos estudios al respecto, hay muy poca bibliografía, ¿no? Siempre lo mencionamos a Cook como el jefe de todo eso y ha habido señores importantes que ni siquiera aparecen. No sé, César Marcos, Hecker, que estaban siempre en la clandestinidad. No sé, yo tengo una anécdota, por ejemplo, ustedes vieron que empieza del 56 al 57 y al 58 hay una resistencia peronista. Y después del 59 en adelante hay otra. Yo conozco alguna anécdota del 59 en adelante en donde es muy organizada la resistencia. No tan bueno, Ernesto también ha escrito sobre el respecto. Habría que discutir un poquito. Bueno, entonces resisten los peronistas, Perón va acompañando ese proceso o dirigiéndolo. Lo cierto es que le dan mucha manija inicialmente a John William Cook, incluso hasta lo designa medio como heredero. Y de ahí en adelante comienza a haber una transformación mayor del peronismo. Incluso una revisión de cómo se veía al primer peronismo. En el 45 o en el 55 Rocío lo llama el peronismo clásico. El segundo sería el peronismo del exilio. Entonces, en el 60 ya los peronistas veían al origen del peronismo distinto a como se lo veían en el 54. Entonces, el libro lo cuenta muy bien. Por ejemplo, en la figura de Evita. Durante el periodo clásico, durante el periodo del gobierno, Evita es la buena, la protectora. Ya en el 60 Evita es la resistencia. Frente a la injusticia. Es como, les digo, insisto, es como cuando uno ve el pasado de uno mismo. Va revalorizando y olvidándose de otras cosas. De acuerdo con las necesidades que uno tiene. De acuerdo con los aprendizajes que uno tiene. Entonces, en este segundo periodo del peronismo hay una transformación del mismo. Entonces, como todas las organizaciones políticas, como todos los movimientos políticos, finalmente ese movimiento trasciende a su jefe. Esto es la pregunta acerca de... Perdón, Perón también tenía esa visión de transformación acerca de Evita o de transformación acerca del 17 de octubre. Y bueno, uno no puede saberlo eso. Uno puede revisarlo eso a veces en los libros. A veces Perón es como la vanguardia en esa transformación. Eso yo lo viví muy posteriormente con el tema ambiental. Perón en el 73 habla de los temas que hoy hablamos nosotros. Y los jóvenes de aquel entonces, en el 73, nos matábamos de risa de las cosas que decía Perón porque este pelotudo se está diciendo. Por ejemplo, en aquellos años, en los años 60, comienza a revisar el peronismo, su relación, eso también lo dice Rocío, su relación con el nacionalismo, con el revisionismo histórico. Cosa que entre el 45 y el 55 no había hecho. Entonces, uno dice... O sea, el peronismo que uno conoce en el 2019 no es el del 45. No, es el mismo, pero no es el mismo. Es como un chico. Las personas que somos hoy somos los mismos que cuando nacimos, pero no somos los mismos. Tenemos un montón de experiencias, un montón de cicatrices, un montón de revisiones de cosas, etc. Eso ocurre siempre. Por supuesto, siempre también, como siempre ocurre, hay personas que dicen, no, el verdadero peronismo es el de 1947. Ayer, hace tres días estuve en Formoset, entonces un señor explicaba cómo después de 1949 no había nada más. Bueno, está bien. Es un modo de verlo. Pero a lo que me refiero es que las personas a veces tenemos esa revisión individual de nuestro pasado. Para los grupos políticos eso es más complejo, porque se presumen a sí mismos como conciencia colectiva. Hacia 1970, que es un poquito el libro en adelante, el peronismo estaba como influido, bombardeado por un montón de experiencias externas. Las transformaciones en el catolicismo fueron fundamentales. El tema de la Revolución Cubana es la primera vez que un grupo en América Latina que tiende a reivindicarse marxista trata de hacer una revolución. A diferencia de los partidos comunistas que conocíamos nosotros, que eran como un apéndice de la Unión Soviética. O sea, hay una revolución en otros grupos, una transformación interna en otros grupos que influyen sobre cómo los peronistas se ven a sí mismos. Y una cosa quizá más importante que eso, o tan importante como eso, es que los sectores medios que habían estado muy colonizados por el golpe de Estado del 55, comienzan a revisar su propio pasado. Ustedes saben que el lavado de cerebro que hizo el golpe de septiembre del 55 fue enorme. Nuestro amigo Macri ha sido un tibio total en relación con estos tipos. Conocen lo del decreto 4161. Estaba prohibido decir perón, peronista, la marcha, por supuesto, justicialista, y un montón de cosas más. Estaba prohibido. Pero nos hicieron tanto lavado de cerebro que yo traigo un ejemplo que es muy útil para dentro de un mes y unos días, que es que se va a cumplir el 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza. Si uno hacía una encuesta entre los estudiantes en 1970 sobre quién había puesto la gratuidad de la enseñanza, no sé, el 3% sabía que había sido perón. Ustedes fíjense de 55 al 70. O sea, 15 años nada más. Todo eso estaba borrado. Borradísimo. Por ejemplo, en el 55 se anula la Constitución Argentina por decreto. También estaba borradísimo. O sea, en aquel entonces, sobre todo no hacia hacia el pueblo trabajador. Pero si hacia las capas medias el golpe del 55 fue tremendo desde el punto de vista de lavar la cabeza o de ensuciarla en todo caso. Bueno, hacia los 70 eso va cambiando. Ayuda mucho el golpe de Honganía. Hasta el 66, entre el 55 y el 66 estaba proscrito el peronismo y los trabajadores. Del 66 en adelante también estaba proscrito la clase media. Entonces, bueno, teníamos una situación análoga a unos y otros. Y eso influye mucho en los jóvenes. Mucho. También influye en Perón. Pero desde vertientes distintas. Vieron, en general, los jóvenes tendemos a creer que la historia empieza cuando uno llega. ¿No? A menos que sea. Y entonces, desde el inicio se comienzan a ver agrupamientos que lo admiran a Perón de maneras distintas. Algunos lo admiran, otros simplemente piensan que es un líder burgués que dirige al movimiento obrero. Y que... pero que tienen una relación con el peronismo. Esa relación, como les digo, es... diversa de parte de los distintos grupos. En grados extremos yo diría, hay un... un extremo de pensamiento que dicen tenemos que ser peronistas porque el pueblo es peronista. No porque el peronismo es bueno. ¿Se entiende la diferencia? Y otros dirán, no, tenemos que ser peronistas porque la concepción del peronismo es la mejor para Argentina. Eso son como... y les cuento los polares, las posiciones polares. En el medio hay combinaciones, 10% de 1, 90, 20, 80 y así. Y todo eso uno podría hacer una clasificación de los grupos políticos en función de eso. Eso se expresa mucho en todos los conflictos que van del 66 en adelante. Toda la juventud estábamos muy influidos por la guerra de Vietnam, por la revolución cubana y hay una serie de insurrecciones populares sobre todo en el 67 y en el 68 en Córdoba, en Corrientes que es el primer levantamiento que es en la universidad del noreste que matan un estudiante, el estudiante quebral, en Rosario. hay un conjunto de insurrecciones populares. Muchos de esos jóvenes piensan que esas insurrecciones no alcanzan para echar a la dictadura y se constituyen grupos armados. Algunos de izquierda predominantemente peronistas y uno de los grupos peronistas es este, los montoneros, que es quizá el mayor. Hay grupos preexistentes a los montoneros, las fuerzas armadas peronistas, hay grupos que nacen casi como los montoneros que son los descamisados y esos grupos tienen desde sus orígenes como les digo una visión cercana a la de Perón pero no idéntica. Además con una idea muy fuerte que es que el camino que están llevando esos grupos es el decisivo para que haya un país más justo en la Argentina. Mientras que las tácticas que ha tenido Perón del 55 al 68 no han llevado a nada Perón sigue en España. Eso es una situación yo diría larvada no es que es el tema pero es una creencia de todos. Por este camino estamos logrando que la dictadura retroceda por el otro camino no sabemos hasta cuándo Perón sigue en España. Ese tema no es un tema central de conflicto entre Perón y los montoneros la FAB los descamisados la FAR mientras no se está en el gobierno cuando se logra ese objetivo las consignas de aquel entonces eran lucha y vuelve por ejemplo cuando se logra ese objetivo ese tema ya es muy presente porque Perón al igual que en el 46 eso es muy interesante verlo igual que en el 46 Perón dice perdón muchachos el que gané soy yo ustedes ayudan pero el que gané soy yo eso en el conflicto interno que hay en el 46 en Perónismo también ocurrió lo mismo además la lucha que ustedes han hecho jóvenes es quizá el lugar más visible de la lucha pero no es el definitorio el definitorio es que hay una cultura peronista que hay estructuras peronistas por ejemplo sindicatos por ejemplo una masa enorme de gente que me sigue a mí no a ustedes a ustedes lo sigue si ustedes están conmigo si no no lo sigue y ese conflicto se va haciendo día a día más fuerte más fuerte eso se observa mucho en 73 y en 74 hasta la muerte de Perón este libro trata de recoger esas visiones que va teniendo los montoneros no la FAR o no los descamisados porque son grupos que se integran a los montoneros ni la FAP que quizá habría que haber hablado más de la FAP vos acá señalás ese documento verde que yo ni siquiera lo conozco y el de el de la columna Sabino Navarro que es muy no hay uno no el documento verde es el de los presos es anterior la columna es el de de 72 son distintos si y hay un documento de la columna Sabino Navarro pero se forma en Córdoba bueno yo creo que en Córdoba pero no tuvo tanta influencia eso es julio del 72 si no la influencia fue anterior me parece que es de julio del 71 esto ya es muy desquisito diciembre del 71 que es que es la discusión que hay dentro de la FAP porque nos ponemos a charlar y nos dejamos a todos no no y es muy para la gente que está muy en detallecito pero si entiendo entre julio del 71 y diciembre del 71 además vos decís una cosa acá incorrecta que es que los montoneros en principio estaban en contra de las elecciones de las elecciones esa fue la discusión y otro tema es que la relación entre acción de masas digamos y lucha armada no es que los montoneros se plegaron a eso sino que desde el inicio de su existencia hubo una relación entre las dos cosas vos tendés a plantear que ese militarismo es permanente y no bueno y hay otro amigo que tampoco dice que no fue así no fue así yo misma pienso distinto acá tenés dos votos en contra por lo menos entonces del 73 en adelante este conflicto entre una parte importante de la juventud y Perón y acompañado del peronismo más tradicional fue un drama fue un drama un drama porque Perón no logró un acuerdo con los jóvenes nosotros no logramos un acuerdo con él y eso llevó a una decisión muy fuerte en el peronismo tal que por un lado se posibilitó la dictadura del 76 por otro lado hubo miles de muertos y desaparecidos y después en el 83 la gente votó a gente más confiable a los radicales y no al peronismo o sea el peronismo tuvo un lastre muy grande en el 83 producto de esas luchas intestinas que llevaron a muerte de un sector de peronismo y de otro sector de peronismo entonces este libro simplemente lo que trata de ver es ir analizando cómo se ve el 17 de octubre al inicio de los montaneros en el 70 cómo se lo ve en el 73 cómo se lo ve después del 76 lo mismo para Evita y con Perón es lo más complicado como les digo Perón estaba vivo por lo menos está en el 74 entonces cuando uno adora un ídolo bueno ese ídolo está ahí no cambia si uno adora a una persona mejor esa persona estornuda y nosotros habíamos dicho que nunca se engripaba no es cierto y Perón creía que tenía que actuar no estaba simplemente para el bronce para que lo aplaudieran y al contrario él planteaba que él debía conducir como les dije antes entonces esa discusión estuvo muy fuerte no se resolvió murió Perón no se resolvió pero esa discusión era tan fuerte y tan pública que logró una escisión en el peronismo y un tema que entre los más viejos nos ponemos a a discutir sobre ese tema este no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo uno dice una cosa otro dice otra y de punto de vista de los que hemos sido actores de aquel entonces seguiremos discutiendo unos dirán la culpa fue de fulanito otros diremos la culpa fue de menganito etcétera etcétera bueno eso es lo que tengo que decir nada más gracias bueno me gustaría si es posible en 15 minutos hacerles una historia de la historia de los montoneros el libro de rocío es una historia de la memoria una historia de la memoria montonera pero en realidad para llegar a una historia de la memoria montonera pasaron casi como unos 30 años de investigaciones el primer libro bueno a la salida democrática en el año 83 prácticamente no se podía hablar de la guerrilla en argentina todavía hoy tiene distintas posiciones y una grieta muy grande hace poquito cuando Horacio González dijo que había que revalorizar positivamente la guerrilla de los 70 se armó una suerte de escándalo nacional todavía hoy es bastante presente el debate acerca de la guerrilla y en particular de la guerrilla peronista o de las guerrillas peronistas pero en realidad todo esto tiene una historia porque cuando empecé a pensar en presentar el libro de rocío me saltó un recuerdo mi primera experiencia con el libro de Richard Gillespie o sea el primer investigador que hizo un trabajo sobre los montoneros que se llama Montoneros los soldados de Perón fue porque Ernesto lo tenía en su casa lo tenía sabido a Londres y había conseguido una copia carísima me acuerdo en inglés una versión en inglés y acá no existía ese libro entonces nos lo prestó para ver si lo podíamos editar antes de que finalmente lo editó Grijalvo en su momento pero era tan difícil hablar sobre los montoneros que la edición argentina del libro de Gillespie tuvo un prólogo de Feliz Luna que decía exactamente lo contrario de lo que decía el libro es decir no se podía presentar el libro de Gillespie sino era con un pero había que ponerle cierto límite ese fue el primer libro y la verdad que todavía hasta el día de hoy tiene una vigencia bastante grande aun cuando investigaciones posteriores han descubierto algunos errores pequeños errores en la biografía de Gillespie pero en realidad para poder pensar la guerrilla hubo que atravesar distinto tipo de prejuicios que se instalaron a partir de la reconstrucción democrática respecto de aquel pasado el primer prejuicio que sigue hasta el presente es que el peronismo es una suerte de fascismo el peronismo es esencialmente de derecha no tiene nada que ver con la izquierda por lo tanto los montoneros eran un fascismo de izquierda según decía Zebrelli una especie de contradicción pero que en realidad funciona y funcionará porque todavía hoy en el sentido común de aquellos que no son peronistas el peronismo es un movimiento netamente de derecha fascista y por lo tanto los montoneros solo podían ser fascistas hubo un montón de interpretaciones de la historia montonera respecto de que habían sido jóvenes de derecha muy de derecha que de una noche a la mañana se transformaron en jóvenes de izquierda cosa que en realidad era una incongruencia histórica pero que sigue funcionando todavía hasta el día de hoy los deseos imaginarios del peronismo el libro de Zebrelli bueno el segundo error o la segunda traba que hubo que superar fue el hecho de que la guerrilla había aparecido como fuertemente hacia fines del OCT 60 o por lo menos en la mitad de los 60 no tenía ninguna historia anterior de repente había aparecido para imponer por la vía de la fuerza el comunismo el socialismo es decir no tenía ningún tipo de relación con la historia argentina en la cual aparecían los grupos guerrilleros tanto peronistas como de izquierda no tenían ninguna relación tanto que como dijimos los jóvenes montoneros que los que fundaron montoneros habían sido una especie de fascistas hacia dos años atrás y se habían transformado después del 66 no había existido nada después del 66 ¿por qué? antes del 66 porque en realidad habría que hacer hincapié en que la violencia en Argentina provenía justamente del derrocamiento de Perón del 55 que los que habían iniciado un ciclo de violencia política cada vez espiralado y cada vez mayor habían sido aquellos que habían derrocado el peronismo y que además lo habían reprimido posteriormente y habían constituido un pueblo excluido de la política por lo tanto lo que aparecieron ahí con el tiempo fueron investigaciones que hicieron hincapié en las guerrillas anteriores al 66 o sea en la resistencia peronista que acaba de nombrar Ernesto en primer lugar pero también las experiencias guerrilleras tanto peronistas como los uturuncos en el año 59 o el EGP en el año 63 o el Tacuara revolucionario en el año 64 etcétera etcétera o sea que en realidad había habido un proceso de resistencia que daba como justificación a la violencia que iba a aparecer después ahí también hubo una muy buena interpretación respecto del origen de Montoneros respecto de un sobrino-nieto del general Lanuce que hizo una muy buena interpretación y dio por tierra con todas estas imaginaciones de que los jóvenes que habían formado Montoneros eran unos fachos que de un día al otro se habían transformado en zurdo digamos cosa que no tenía ninguna filiación con la realidad la que sigue vigente hasta el día de hoy es las guerrillas surgieron no como una consecuencia de la historia argentina sino que surgieron como una exportación como una importación desde afuera que llegó aquí para imponer por la fuerza el comunismo interpretación que todavía los círculos militares tienen bastante hacendrada pero que por otro lado se extiende a una parte de la población que no puede decirlo públicamente todavía aun cuando estos últimos años se animaron un poco más estos últimos cuatro pero que en realidad no pueden decirlo porque el horror que desplegaron los militares con la dictadura hicieron difícil reivindicar aquel sector que se ve reivindicado por la dictadura que se ve identificado en la dictadura existen dos posiciones dos campos de conflicto dos campos de debate uno es la historia con sus reglas científicas en las cuales los historiadores buscamos no siempre pero casi siempre pruebas para probar aquello que decimos y la memoria que es mucho más lávil que es mucho más política que es mucho más campo de debate y campo de disputa en el cual pueden existir incluso mentiras acerca del pasado no es que los historiadores no digamos mentiras pero a veces se dicen mentiras y hay otros historiadores que salen con la prueba a decir esto de mentira porque hay tal prueba para decirlo pero en realidad la memoria es el campo de la imaginación es el campo de las creencias ¿no? alguien le dice a alguien el 23 de septiembre de 1955 había una multitud en Plaza de Mayo apoyando el golpe contra Perón y más de un peronista va a decir no creo que eso haya sucedido ¿no? no es no creo no, están las fotos ahí están las cuestiones pero la memoria puede transformar eso en un debate político yo creo en los militares yo creo en los montoneros yo creo es una cuestión de creencias en las cuales se debate gran parte de la historia reciente de los argentinos que no se discute necesariamente a partir de la historia sino que se discute a partir de la memoria y aquí voy al libro de Rocío Rocío hace una historia de la memoria no de cualquier memoria sino de la memoria montonera y lo hace porque quiere entender mejor después de toda esta cantidad de libros que han incorporado matices que no se desconocían de la historia de los montoneros una nueva perspectiva de los montoneros que le pueda dar luz a quienes eran los montoneros cómo es que se representaba en el pasado inmediato en el cual ellos se inscribían es decir cómo representaban al peronismo y lo hace a través de la figura de Eva Perón a través de la figura de Perón a través del 17 de octubre y a través del recuerdo de la resistencia peronista entonces como dijo Ernesto recién el mayor de los problemas que tiene el libro es cómo es la memoria de Perón porque Perón está vivo Perón es memoria en el momento que está exilado cuando ya no tiene presencia en el país hay una posible imaginación de lo que Perón es todos los peronistas imaginan o piensan que Perón es de una determinada manera porque vive a 13.000 kilómetros de distancia en Madrid y cada uno de ellos escribe una carta de Perón diciendo a mí me escribió Perón diciendo que yo soy el único representante legítimo o una grabación como decía acá un disco de pasta en aquella época no existía nada parecido a la comunicación que existe hoy pero cuando Perón vuelve al país o sea cuando Perón se hace presente el libro de Rocío cambia no de una memoria a una relación es decir a la relación que está investigada en otros en otros trabajos también a la relación entre Perón presente líder del movimiento y la organización que le dispute el liderazgo la organización que dice nosotros somos la vanguardia popular para la instauración del nacionalismo popular del nacionalismo argentino del socialismo argentino y ahí es distinto el análisis de cómo se ve cada uno de aquellos pasados o de aquellos elementos del peronismo que eran parte del pasado el libro incorpora esta memoria me parece a mí yo concuerdo con Ernesto que trae algunas lecturas contradictorias en el sentido de que no todo lo que uno cita es verdadero o por lo menos no todo lo que uno cita es con lo que uno coincide y yo acuerdo no coincido con Verón y Segal con Plotkin y con otra cantidad de historiadores que en realidad tienen una posición antiperonista y por lo tanto hacen historia del peronismo desde posiciones antiperonistas y en ese sentido serán muy buenos investigadores en otros campos pero cuando investigan el peronismo patinan en en el barro no entienden al peronismo y por último me parece que estaría bueno tal vez confrontar la memoria de los montoneros respecto de aquel pasado con otras memorias peronistas porque habría que ver si estas memorias de los montoneros no son comunes a todo el peronismo es decir cómo se visualizaba el 17 de octubre o cómo se visualizaba a Evita en la resistencia los montoneros no son desde el punto de vista historiográfico no de la memoria un rayo de sol en día anulado los montoneros son la consecuencia de los 18 años de proscripción del peronismo y de los cambios que el peronismo tuvo desde el año 55 en adelante cambios muy fuertes en sus representaciones cambios muy fuertes en su forma de organizar y la búsqueda de la manera de salir de la exclusión de la proscripción a la que sometía al pueblo argentino una secuencia de dictaduras y gobiernos ilegítimos que en algún punto impedían que el pueblo peronista se expresara correctamente o abiertamente en estas búsquedas está la idea de la lucha armada no es algo exportado desde afuera está la idea de profundizar los métodos para combatir a las dictaduras entonces la violencia es en contra de las dictaduras lo que se niega cuando se dice que los montoneros vienen desde afuera es que había dictadura violenta represiva miles de presos concentraciones atacadas reprimidas con muertos que había un montón de personas que no una parte importante del pueblo argentino que no podía votar otra parte que no podía decir Perón otra parte que no podía decir Eva Perón o justicialismo es decir eso es ese es el lugar donde surgen estas experiencias históricas o sea la idea de que los montoneros se recuerden a sí mismos o se memoricen a sí mismos tiene que ver con qué lugar quisieron ocupar a fines de los 60 este grupo de jóvenes dentro del peronismo en algún sentido lo que no hay que negar es que traía muchos años de peronismo que estaban metidos en la cultura peronista no lo habían inventado no habían agarrado un manual de peronismo para ver cómo se copiaban del peronismo para ser peronistas siendo que en realidad eran zurdos o fachos que se hicieron zurdos para llegar a ser peronistas eran peronistas desde antes y en un sentido compartían con el peronismo con el peronismo existente que era múltiple diverso y lleno de contradicciones algunas cuestiones que tenían que ver con las maneras de mirar la historia argentina de ese momento así que bienvenido al libro de Rocío porque incorpora matices que en realidad son para discutir algunos y otros aportaciones a aquello que fue la historia del peronismo fundamentalmente de aquella época muchísimas gracias Roberto gracias muy buenas tardes realmente contento satisfecho de estar acá una universidad que aprecio y quiero mucho tengo queridos amigos y compañeros como Ernesto a quien conozco de tantos años los dos Ernestos tanto Ernesto Villanueva como Ernesto Salas que también lo conocí cuando le hizo su libro sobre la toma de Lisando de la Torre y sobre los Tuturuncos y a partir de ahí hicimos una corriente profesional de respeto y amistad que se mantiene hasta el día de hoy y que se acrecienta de Rocío vamos a hablar ahora en el libro creo que deberíamos comenzar como se debe por el principio saber tener en claro aprender quienes fueron los montoneros originales en nuestra historia y por qué otros militantes políticos recuperaron su nombre en el siglo XX para llevar adelante una lucha de resistencia contra la oligarquía y el imperialismo en nuestra patria Bartolomé Mitre recibe una carta escrita por Domingo Faustino Sarmiento en una parte de la misma puede leerse y cito tal cual no trate de economizar sangre de gauchos este es un abono que es preciso hacer útil al país la sangre es lo único que tienen de seres humanos esto lo pueden leer en el archivo Mitre tomo 9 página 363 el paso siguiente es que las divisiones mitristas a las órdenes de Ambrosio Sández Pablo y Razábal Wenceslao Paunero y José Miguel del corazón de Jesús Arredondo todos jefes extranjeros luego se inmortalizados en recónditas calles de Buenos Aires irrumpen implacables en el interior de nuestro país a cumplir con el consejo de Sarmiento hombre encontrado con las divisas federales degollado y si zafa del asesinato es enviado a un cantón de fronteras a pelear contra los indios hasta que lo sorprenda la muerte no importa que tenga mujer e hijos es gaucho y es montonero y por lo tanto debe ser eliminado del mapa político todo el país debe entre comillas civilizarse en tal sentido es bueno recordarle el escrito de José Hernández el creador de nuestro Martín Fierro cuando escribe en su libro Vida del Chacho sobre el asesinato de Ángel Vicente Peñalosa que era el Chacho los salvajes unitarios están de fiesta celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos más generosos y más valientes que ha tenido la República Argentina el partido federal tiene un nuevo mártir el partido unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes el general Peñalosa ha sido degollado el hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo fuerte por la santidad de su causa ante cuyos prestigios estrellaban las huestes conquistadoras acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento el partido que invoca la ilustración la decencia el progreso acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas releer esto ya implica un comentario y una reflexión a la vez que quiero hacer el siglo XIX fue cruento y salvaje entre quienes querían construir la patria grande como San Martín Artigas Bolívar Moreno Castelli Montiagudo y aquellos que como Rivadavia Alvear Zarratea y Puzadas entre otros estaban dispuestos a pactar con ingleses y españoles con tal de salvar sus negocios portuarios a partir de esta situación se construyó una conciencia colectiva por parte de nuestros compatriotas de las provincias argentinas en cuanto a que lo porteño era el proyecto de los comerciantes de los traficantes de los financiistas que entregaban por dinero el patrimonio de la patria esa confrontación originó la concepción civilización o barbarie quienes luchaban por una patria grande por un país federal por la protección de sus pueblos ante la entrega fueron catalogados de salvajes situación que se mantiene impertérrita hasta el día de hoy en esa dicotomía con el peronismo incluido entre aquellos salvajes y hago una pequeña un pequeño paréntesis el papa francisco denunció el lunes 7 de octubre de octubre pasado días atrás que el lema civilización y barbarie se usó para aniquilar pueblos originarios en la argentina y alertó que todavía se sigue escuchando declaraciones sexenófugas y de desprecio a los bolitas a los paraguas a los cabecitas negras hizo estas declaraciones cuando inauguró las intervenciones del sínodo de obispos dedicado a la amazonia que se está desarrollando en el vaticano hasta el próximo 27 de este mismo mundo o sea que eso de civilización y barbarie está tan vigente como hace 100 años atrás volviendo al tema la historia oficial esconde que a San Martín se lo declaró traidor a la patria por parte de Rivadavia ¿cuántos sabemos eso? Artigas por obra de posadas a don Juan Manuel de Rosa por el solapado accionar de Mitre el general Perón por decisión del fusilador Aramburu y a Cristina Fernández de Kirchner ahora en épocas de Macri o sea me pregunto a los que luchan por la patria se los denomina traidores y quienes la entregan son sus salvadores tenemos que pensarlo y rehacer nuestra historia los montoneros del siglo XX no nacieron de un repollo ni fueron como se quiere hacer creer los que originaron la violencia política en la Argentina un 29 de mayo de 1970 se dice cuando secuestraron y ejecutaron al antes mencionado Arambur por el contrario ellos fueron producto de aquella violencia política que vino de mucho antes pero que se se posenció ad infinitum a partir de 1955 en efecto cuatro años antes cuando Mico Perón fue reelecto presidente de los argentinos para el periodo 1952 1958 con el 62,49% de los votos pensemos que ahora uno saca el 50% toca el cielo con las manos Perón llegó al 62,49% los gorilas más recalcitrantes comprobaron que por elecciones el peronismo era imbatible comenzaron a desencadenar una violencia inaudita contra el pueblo y las instituciones democráticas como ya se mencionó en esta mesa 16 de junio de 1955 bombardeo a Plaza de Mayo fueron 132 aviadores militares y un CV y usaron 37 máquinas para aquel fin perverso era un día de semana y se esperaba un desfile aéreo en homenaje a la bandera nacional y escuchen esto la cantidad de bombas arrojadas sobre el pueblo fue mayor en toneladas aunque cueste creerlo que lo que los nazis arrojaron sobre Guernica en un episodio de la guerra civil española con la diferencia fundamental que allí eran alemanes matando vascos y aquí eran argentinos matando con nacionales en aquel nefasto del 16 de junio de 1955 murieron 350 personas y hubo más de mil heridos la gran mayoría de gravedad debido a la munición explosiva empleada en la ocasión sus piezas artilladas de 20 milímetros podían realizar en conjunto hasta 570 disparos por minuto y cada una de las municiones que se disparaba al impactar detonaba y hacía estragos con un poder apenas inferior al de una granada de mano es decir un poder de fuego impresionante todos estos aviadores y sus cómplices civiles fueron amnistiados de sus culpas y crímenes por el gobierno de la autodenominada revolución libertadora que derrocó a Perón tres meses más tarde el 16 de septiembre de aquel mismo año la gran mayoría de estos sujetos hicieron carrera y ocuparon cargos públicos en esferas militares y civiles a lo largo de los años subsiguientes derrocado Perón se sabe lo comentó Ernesto el peronismo fue prohibido decreto ley 41 61 y perseguido también fusilado cuando hizo falta se sucedieron así desde 1955 y hasta 1970 dictaduras militares gobiernos civiles débiles durante los cuales a ese mismo peronismo se le prohibía participar de elecciones con nombre propio pese a ser la mayoría política en la Argentina aquella degradación política vino de la mano de la degradación económica cuando los usurpadores del poder popular le dieron por primera vez la bienvenida a nuestra patria al Fondo Monetario Internacional para que hiciera sus negocios Perón nunca lo había dejado entrar al Fondo Monetario Internacional a la patria en ese contexto histórico desfavorable para el campo nacional y popular en su conjunto y para el peronismo proscripto en particular hace su aparición en la escena política un nuevo actor social motivo de este libro que hoy presentamos Roberto Cirilo Perdía fue miembro de la conducción nacional de Montoneros él recuerda y lo cito tal cual en febrero del 70 nos reunimos en Córdoba compañeros de esa provincia de Buenos Aires de Santa Fe de Tucumán y Salta allí decidimos avanzar en la constitución de una organización nacional acordamos discutir que su nombre fuera Montoneros un ex seminarista participante de la reunión el negro Orlando Montero dejó asentado sobre un pizarrón ese nombre escrito el nombre reunió una serie de condiciones que hacían muy fácil la elección se correspondía con el revisionismo que acompañaba toda nuestra actividad significaba recuperar nuestras tradiciones épicas y los méritos del hombre criollo en procura de darle independencia a la nación y retomar las banderas de una práctica federalista preferimos optar por una denominación que naciera de la propia experiencia que recogiera la memoria histórica y la cultura de nuestro pueblo la montonera del siglo XIX nos daban el nombre que buscábamos ya desde el vamos puedo resaltar un acierto en el libro de Otero la portada del mismo la tapa que se acaba de mostrar el fusil atacó entre cruzados haciendo un AVP un Perón vuelve o un Viva Perón que da sentido a la continuación histórica que hay entre aquellos y estos montoneros como explicó Perdía Rocío presenta su trabajo también se dijo en cuatro capítulos dividido en cuatro capítulos y a través de los cuales recupera la memoria social es decir las marcas en la memoria y no considerar solamente lo ocurrido como hechos fácticos que se agotan en sí mismos recupera conceptos tales como símbolos usos y re-significaciones además cada uno de esos cuatro capítulos comienza con una breve reconstrucción de los antecedentes de cada símbolo lo que permite al lector ubicarse en tiempo y forma el primer capítulo gira sobre el 17 de octubre fecha fundacional del peronismo hasta la llegada del mismo los laburantes los obreros la clase trabajadora siempre había tenido obligaciones pero nunca derechos el peronismo viene para imponer justicia en las relaciones laborales transcribo un solo ejemplo Oscar Esteban Ubalde con 20 años trabajaba en la usina incineradora de residuos de Chacarita ubicada en la calle Rodney entre Humán y Jorge Newbery y estuvo el 17 de octubre del 45 en la plaza de Mayo y él explica por qué quemábamos basura todo el día en un horno grandísimo venían las chatas con la basura y la descargaban en una plaza yo tenía que rastrillarla hasta las bocas del horno yo era un pibe muy jovencito y no era muy lindo tener que estar allí empujando basura pero para colmo después de laburar no tenía agua caliente ni para bañarte ni en invierno ni en verano ¿sabés lo que era bañarse con agua fría cuando salías del turno de 24 a 6 de la mañana? cuando subió Perón pusieron el agua caliente y prohibieron el horario nocturno antes sigue diciendo todo era muy distinto todos eran muy pacíficos muy tranquilos era la pobreza era el laburo tomar mate en la puerta de la casa con los vecinos eso era lo más común había mucha pasividad y más en los lugares de trabajo no había mucha conciencia antes un simple capataz era dueño y señor te veía mal parado y te podía suspender hacía lo que quería uno no tenía ni derecho al pataleo te quejabas y te echaban del laburo mirá el mundo que era ese yo entraba ese día del 17 de octubre a las 12 del mediodía fui a la usina y al llegar los veo a todo en la puerta nadie trabajaba era una sorpresa pero una sorpresa para bien estábamos y hoy te digo una palabra que entonces no se decía como liberados como si podías hacer lo que tenías ganas se sentía una esperanza como una luz que venía era tanta la alegría y la confusión que todo el mundo en la calle se mezclaba se hacían amigos y todos para la plaza de mayo era un día hermoso de calor quizás de ahí quedó eso de un día peronista a las 2 de la tarde nos ubicamos casi en la mitad de la plaza había una alegría terrible puro canto puras risas vivas al coronel Perón parecía una fiesta un carnaval seguía llegando gente de todos lados y hacía cada vez más calor las mujeres de las fábricas escribían en sus delantales con lápiz de labio viva Perón cuando apareció el hombre eso fue imborrable cuando lo vimos en el balcón cuando levantó los brazos cuando dijo compañeros contento el hombre con su pueblo y el pueblo con ese Dios que venía no lo quiero comparar con Dios pero para todos nosotros era algo así por lo menos así lo sentíamos era la esperanza confiábamos ciegamente en él y sigue diciendo al otro día nada era lo mismo había una plaza completa totalmente distinta al día anterior nadie se creía superior a nadie pero a partir de allí empezaron los grandes cambios cambió también la actitud basta de amenazas basta de suspensiones de despidos de prepotencia de capataces y de jefes tomábamos conciencia de que éramos seres humanos formoso ver a la gente en la calle pero para algunos fue muy desagradable el mismo Perón nos dijo cuiden esto porque la oligarquía jamás se los va a perdonar al respecto casualidades nunca existen el mismo Macri en el año 2015 y hasta hoy en día nos recuerda permanentemente en cuanto discurso tenga mano que la decadencia del país comenzó hace 70 años atrás es decir cuando apareció el peronismo en la historia de nuestra patria en este interesante capítulo entonces Rocío reconstruye las conmemoraciones del 17 de octubre montoneras durante los años de su existencia y las distintas representaciones de la fecha el segundo capítulo del libro permite reconstruir la trayectoria de las imágenes montoneras sobre Evita la ascripción al mito que lo ubicó como una revolucionaria y en tal sentido el proyecto de milicias obreras que trató de llevar adelante en vida también cito recio la presencia de Eva como una forma de justificar decisiones políticas legitimar su pertenencia al peronismo y presentarse a sí mismos como la continuación de las tendencias por ella inauguradas son infinitos los textos montoneros al respecto yo elijo uno el retiro de etapa de la revista cristianismo y revolución número 30 de septiembre de 1971 allí se desgranan conceptos que nos demuestran las acertadas observaciones de Rocío Otero al respecto y cito tal cual la mujer más importante de la historia política argentina por su acción revolucionaria ella encarnaba como nadie el nervio y motor de la rebeldía proletaria que significó el peronismo Evita estaba sensitivamente constituida para representar su rol histórico medular sectaria compulsiva anárquica sabía más allá de las teorizaciones que con las clases dominantes no se podía ni se debía pactar a la fuerza brutal del antipatrio pondremos la fuerza popular organizada repetía constantemente a los obreros induciéndolos a organizarse para la defensa de sus conquistas fue ejecutiva en un plano donde el diálogo con la oligarquía y el imperialismo solo podía llamarse traición al pueblo la verdadera imagen de Evita se proyecta en los numerosos comandos armados que llevan su nombre o en los obreros y estudiantes argentinos hombres y mujeres que repiten su consigna de batalla si Evita viviera sería montonera ya adentrados en el tercer capítulo de montoneros y la memoria del peronismo la autora revisa las sucesivas etapas de la relación entre montoneros y perón tema álgido si lo hay donde se observan encuentros y desencuentros acuerdos y desacuerdos autorizaciones y desautorizaciones acercamientos y distancias un tema conflictivo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones hipótesis y teorías Rocío expone acertadamente esas controversias dilemas y tensiones que se van acumulando en pocos años de relación entre el líder y la organización armada siempre me pregunté yo y no tengo una respuesta que me satisfaga qué pasó qué ocurrió entre aquel perón que en una carta dirigida a la juventud peronista en octubre de 1965 le recalcó y cito tal cual es fundamental que nuestros jóvenes comprendan que deben tener siempre presente en la lucha y en la preparación de la organización que es imposible la coexistencia pacífica entre las clases oprimidas y opresoras nos hemos planteado la tarea fundamental de triunfar sobre los explotadores aun si ellos están infiltrados en nuestro propio movimiento político y no mucho más tarde siete años tan solo para que ese mismo perón desde el exilio elogiara a una juventud maravillosa que éramos nosotros pronostique un futuro socialismo nacional se dé lugar para reivindicar a nuestras formaciones especiales es decir la guerrilla peronista e insista en la necesidad de la guerra popular y revolucionaria contra la canalla dictatorial sin embargo una vez de regreso en la Argentina el 20 de junio de 1973 el discurso fue otro en las antípodas finalmente en el capítulo 4 Rocío reconstruye las representaciones que Montonero se hizo de sí mismo como vanguardia armada de la clase trabajadora y del pueblo oprimido un espacio donde juega con mucha fuerza la memoria de la resistencia peronista como también se dijo voy a contar algo sobre el tema que nunca lo conté mejor dicho me lo contaron a mí y yo lo cuento ahora Juanjo Vitielo pasará la historia sin saberlo por Montonero y por precursor alguna vez observó exprimió su pensamiento hizo deducciones solucionó un problema me dijo luego de tantos años de los hechos de algo me ha servido pasar dos años y medio en el Politécnico y ser pésimo alumno de dibujo técnico yo recitaba de memoria dice Vitielo la elipse es una curva plana cerrada simétrica en la que se verifica que la distancia de uno cualquiera de sus puntos a otro dos fijos llamado foco es igual y constante al eje mayor si no existiese la elipse me explica no existirían las estaciones la órbita circular haría de la tierra una esfera con sitios de permanente invierno y de permanente verano la plaza de San Pedro en Roma es elíptica los focos están marcados por dos placas redondas de bronce si uno se para en cualquiera de ambos y recorre con la mirada las columnatas que vendrían a ser el trazo del elipse ya no se ven tres columnas así está compuesta la galería sino solo una no es perfecto me dice y rememora en octubre del 73 había que hacer una bandera la más grande que se pudiera había un acto en Córdoba la mesa de trabajo era la calzada entera de una calle cortada letra negra y rectilínea y pincel ancho como corresponde a convicciones tan lineales y modos tan expansivos todos los que estaban ahí aportaban algo llegó el momento de los distintivos ¿cómo hacer la estrella federal? a brillar mi amor hubiera dicho el indio solar y de los redondos dije ocho puntas hay que hacer un octógono ¿con qué? algo redondo trallamos metemos dos cuadrados salió bien a pintarla de rojo ahora hay que hacer el escudo es como un huevo dijo uno no aseguré un huevo se hace con un semicírculo y una parábola es una elipse afirmé seguro ¿y cómo se hace? dije las damas mendocinas lo hicieron con una fuente pero nosotros no tenemos hay que hacer la elipse del jardinero todos me miraron ¿la elipse de qué? los jardineros hacen los almácigos circulares y elípticos con la sola ayuda de un hilo estacas y alguna madera como regla siguiendo la definición que se me grabó de tanto aplazo expresa Vitiello tomé la regla trasé sobre un cartón que serviría de molde los ejes clavé un clavo en cada uno de los que serían los focos los uní con un hilo que sería repite la distancia de uno cualquiera de sus puntos otros dos puse un lápiz estirando el hilo y llevándolo por ineluctable recorrido de todas las curvas regulares hice aparecer una elipse creo que nunca he hecho nada más concreto en mi vida para hacerme admirar un ratito alguien con buena mano dibujó dentro del escudo una B corta formada por un fal y una tacuara con una P en el medio suspendida y siguiendo el borde de la elipse se escribió pero no muerte viva la patria los demás terminaron los retoques de las grandes letras que decían ostensiblemente y en mayúscula montoneros recapitulando este libro Rocío Otero cumple con creces el cometido es una instancia superadora valiosísima a la larga investigación que se lleva adelante desde 1987 Richard Gillespie soldado de Perón los montoneros como dijo Ernesto tomando como objeto de estudio la más importante guerrilla peronista de toda nuestra historia consigue iluminar esa compleja trayectoria de los usos y resignificaciones que montoneros hizo de los símbolos más importantes del peronismo como un correlato de su autopercepción su evolución política sus objetivos sus concepciones y las luchas que entabló tanto al interior como al exterior del movimiento peronista que no fueron pocas es decir para comprender su lógica y racionalidad propia es el libro que escribió Rocío como bien hace ver a la autora del libro en su contratapa interpretaciones tradicionales han planteado la idea de que montoneros recurrió a la simbología peronista por simple oportunismo político y del mismo modo sigue diciendo Rocío Otero conceptos como el de infiltración común en los años 70 para explicar las divisiones internas del movimiento contribuyeron a cristalizar una percepción que presentó al peronismo montonero como algo espurio ambas hipótesis el oportunismo y la infiltración digo yo quedan descartadas cuando uno se adentra en la lectura del trabajo permítaseme cerrar mi exposición trayendo un alegato judicial casi desconocido el 9 de noviembre del año 2000 en Roma Italia el fiscal peninsular Francesco Caporale durante el juicio seguido en Italia al eje general genocida Suárez Mason por la desaparición del delegado sindical de astilleros astarsa y militante montonero Martino el Tano Mastinú y otros ciudadanos de ese país en Argentina expresó sorpresivamente en una parte de su alegato y cito tal cual montoneros esos románticos caballeros de la nada que querían cambiar el mundo mi generación es la de quienes tenían entonces 20 años y que no eran terroristas subversivos sino jóvenes con valores altos de igualdad justicia y solidaridad si yo hubiera nacido en Argentina dice el fiscal hubiera terminado como esos jóvenes nada más muchísimas gracias bueno buenas tardes se escucha gracias pensaba hoy a la mañana cuando estaba anotando algunas palabras para decir acá que a mí me resultaba importante empezar a dirigirme a la comunidad de esta universidad contando que yo soy del conurbano bonaerense del oeste no de este lado de Merlo y gracias a un esfuerzo muy grande al acompañamiento de mis padres pude estudiar en la universidad de Buenos Aires viajando todos los días mucho tiempo unos años después se fundó la universidad de Merlo la universidad de Moreno en el mismo marco en el que se fundó también esta y otras universidades y me parecía importante en este momento muy importante tal vez muchos de ustedes que son jóvenes no se dan cuenta de quienes son estas tres personas que presentaron el libro pero la verdad que las tres son personas con mucha trayectoria personas muy valiosas así que aprovecho para agradecerles a los tres por su tiempo igual que a todos ustedes porque creo que el tiempo es lo que más escasea y bueno también quería reivindicar porque este libro y estar pudiendo presentar un libro es por un lado parte de que exista la universidad pública y por el otro lado parte de una política que tuvo que ver con una decisión de formar profesionales de posgrado en ese marco se dio un crecimiento muy grande hasta hace cuatro años de becas doctorales y postdoctorales en el CONICET que hacen posible que hicieron posible este libro y que hicieron posible la investigación de doctorado que dio lugar a este libro y también me parecía importante reivindicarlo teniendo en cuenta el el desguace que sufrió el CONICET en los últimos años y la situación dramática en la que quedamos muchos jóvenes investigadores y que que no podemos seguir adelante con nuestras carreras con nuestras investigaciones y también aquellos que que siguen adelante con sus carreras pero con escasos presupuestos con dificultades para llevar adelante sus investigaciones porque viene sufriendo mucho el organismo el presupuesto al igual que las universidades nacionales que me parece que fueron dos sectores particularmente agredidos por este gobierno que esperemos se termine pronto bueno además de agradecerle a los tres por presentar el libro quería contar brevemente sus profesores me pedían que contara un poco sobre la investigación y que y que les contara un poco cómo es que yo llegué a investigar sobre estos temas ¿no? y empecé a estudiar sobre los años 70 me empecé a meter con el estudio de los años 70 allá por el 2006 todavía estaba estudiando la carrera de sociología en la universidad de buenos aires y empecé a hacer a cursar materias optativas que son parte de la currícula de la materia y en ese marco empecé a hacer materias vinculadas a la historia argentina y en particular hice un taller sobre la llamada nueva izquierda en el marco de la cual se inscribe se inscriben las organizaciones revolucionarias ¿no? un taller que lo dictaba Jorge Cernadas que era un taller que había armado con Cristina Torti ¿no? sigue dando ese taller era un taller anual en ese momento así que estudiamos un montón y fue ese año que empecé a perfilar una inclinación particular por esta organización ¿no? en particular creo que yo soy nacida en agosto del 83 a dos a dos pasos de la democracia y pese a haber nacido en democracia creo que a las a las personas de mi generación e inclusive a los más jóvenes creo que a ningún argentino o lees o debiera serle indiferente de la década del 70 ¿no? y me parece que de distintos modos la década del 70 sigue siendo un capítulo de nuestra historia sobre el cual hay que seguir avanzando además para desarmar muchas visiones ¿no? que han hecho mucho daño y otras que no necesariamente han hecho daño pero que obturaron durante mucho tiempo la posibilidad de avanzar en el conocimiento de cómo estas personas pensaron la lucha que llevaron adelante cómo pensaron la violencia revolucionaria cómo pensaron la disposición a morir la disposición a tomar las armas para hacer la revolución y me 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 interesaba desarmar o no sé si desarmar pero sí barrera contrapelo dos claves de lectura una la teoría de los dos demonios que sigue mostrando una vitalidad justo cuando parece que la teoría de los dos demonios finalmente pierde vigencia aparece ¿no? y creo que también hay que analizar cuándo aparece o reaparece o cobra fuerza la teoría de los dos demonios para entender un poco más del presente esta misma operación que explicaban muy bien los tres de cómo yo analizo en los años 70 cómo se recordaban eventos previos para construir una identidad del mismo modo cada vez que escuchamos hablar de los años 70 tenemos que pensar en qué contexto se dice quién lo dice y qué y qué implicancia tiene eso que dice en el presente ¿no? entonces por un lado tenía una rebeldía respecto a la teoría de los dos demonios que era una explicación consagrada una explicación no tenías que encontrar a un militar que había sido genocida para encontrarte con la teoría de los dos demonios la teoría de los dos demonios es una explicación del sentido común que plantea que en la década del 70 existió una violencia de izquierda a la cual le siguió otra violencia de derecha con la concesión de que fue más desproporcionada pero que no deja de ubicar en un plano de igualdad al accionar de las organizaciones revolucionarias y al accionar terrorista del Estado entonces en primer lugar poder comprender más que fueron estas organizaciones también contribuye a comprender más la especificidad del terrorismo de Estado cuando podemos distinguir una cosa de la otra también avanzamos en la particularidad de cada una y pienso que como sociedad tenemos que recordarnos constantemente que la como como decía Max Weber el monopolio en el monopolio de la violencia legítima organizada es el peor de los delitos cuando se vuelve una violencia ilegítima ¿no? ningún grupo de civiles tiene la capacidad de hacer el daño que tiene el Estado cuando ejerce la violencia en forma ilegal entonces creo que también desarmar la teoría de los dos demonios implica poder poder seguir avanzando por un lado en el nunca más del terrorismo de Estado y por otro lado en comprender estas experiencias porque también están ahí para enseñarnos ¿no? y en segundo lugar me me preocupaba también poder estudiar a estas estas personas y estas experiencias trascendiendo su condición de víctimas no porque no hayan sido víctimas no porque el Estado no haya desaparecido robado niños encarcelado en forma ilegal torturado y todas las cosas que sabemos sino porque de algún modo en los años 80 en el contexto en el cual como bien contaba creo que no me acuerdo quién de los tres mencionaba como que bueno el peronismo en el 83 queda muy mal parado sus divisiones sus disputas internas durante la década de los 80 se fue consolidando durante el gobierno de Alfonsín en el marco de la presión de los organismos de derechos humanos por descubrir investigar realmente qué había pasado en dónde estaban los desaparecidos qué había pasado con los desaparecidos se empezó a construir esta teoría de los dos demonios y también una clave de lectura en donde en todo caso estos sujetos aparecían como víctimas del terrorismo de Estado dando testimonio del terrorismo de Estado pero omitiendo sus militancias políticas era muy fácil en el 87 88 decir vengo a dar testimonio yo que fui estuve detenido que fui torturado y además fui montonero esa última parte se omitía en los años 80 entre otras cosas porque había un marco legal que implicaba que reconocerse como parte de esa organización podía inclusive traer problemas con la justicia entonces de algún modo esta investigación partió de una de una búsqueda de por un lado repolitizar y por el otro lado desdemonizar ¿no? y hacer un esfuerzo por tratar de correr esas claves de lectura consagradas ¿no? me parece que para todos los aquí presentes si les preguntara dos o tres palabras para explicar para referirse a los años 70 bueno les vendría la noción de subversión de delincuente subversivo de terrorista bueno y es necesario trascender esas interpretaciones que tienen una historia que tienen una historia para poder conocer más los cómo y los por qué ¿no? de esta historia y el libro también se encuentra con un contexto ¿no? yo pensaba cuando lo escuchaba Ernesto que en épocas en las cuales yo empecé esta investigación el peronismo empezaba a cobrar una vitalidad que no había que no tenía en los años previos ¿no? cuando yo entré a la facultad de ciencias sociales en el año 2003 había terminado el CBC decíamos hoy charlábamos el peronismo era casi una pieza de museo en la facultad ¿no? los centros de estudiantes no se organizaban alrededor del peronismo eran otras las reivindicaciones y un día me pasó que estaba estudiando en mi casa y estaba aprendiendo mucho sobre los años 70 y salgo a la calle y me encuentro el Néstor Nauta ¿no? y ahí me di cuenta que estaba pasando algo alrededor mío ¿no? que tenía que ver con estas mismas operaciones que yo muestro en el libro para montoneros ¿no? el Néstor Nauta lo habrán visto se acordarán la imagen de Néstor Kirchner disfrazado del personaje del Eternauta de Oesterhead ¿no? y bueno para poner un poco en contexto y para pensar también el distinto contexto cómo esta investigación empezó en un contexto y terminó y termina en otro contexto o el contexto en el que sale este libro el contexto en el que tiene lugar esta charla en el año 2009 presenté un primer un primer trabajo de mis primeras reflexiones sobre los años 70 el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti había sido inaugurado en el 2000 fue inaugurado en el 2008 y fue una de las primeras veces que fui al edificio de la Exesma ¿no? a entregar ese manuscrito bueno tuve mucha suerte porque además salió premiado así que muy joven tuve la posibilidad de conocer al Secretario de Derechos Humanos bueno cosas lindas y hace unos días estuve de nuevo en el edificio de la Exesma y reflexionábamos con las personas que estábamos ahí en un congreso en un seminario internacional con investigadores que vinieron de Chile venían a traer sus reflexiones sobre lo que ellos creen un atraso historiográfico muy grande en relación a la visibilización y a la repolitización de la historia de lucha de Chile ¿no? y en ese marco pensaba cómo se resignificó ese espacio que fue un espacio de dolor que fue un espacio de tortura que fue un espacio de aberración de las peores aberraciones que hemos vivido como sociedad cómo se pudo resignificar a partir de por un lado me parece la tenaz lucha del movimiento de derechos humanos y por otro lado el acompañamiento del Estado para brindar recursos inclusive para entregar ese espacio que no sé si lo saben está en uso de distintas instituciones de organismos de derechos humanos y para pensar un poco el contexto ¿no? y cómo la investigación empezó en un contexto y bueno y la tesis de doctorado que dio lugar a esta investigación y el libro son publicados en otro contexto ¿no? y esto también tiene que ver con cómo el peronismo siempre se está moviendo ¿no? bueno en relación a la investigación que me pedían los profesores de vuestros profesores un poco ya contaron los 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 presentadores pero cuento y aprovecho para contestar alguna cosa efectivamente lo que me decía Ernesto de recomponer más el pensamiento de Perón eso estaba en la tesis mucho bueno había que transformar la tesis en libro y transformar la tesis en libro implicaba bueno una reescritura pensar en nuevos destinatarios yo quería además hacer un libro que no fuera para setentistas que fuera un libro de divulgación un libro no sé si me salió pero un libro que fuera accesible a un público en general pero sí efectivamente es un ejercicio interesantísimo y en particular yo me encontré con dos textos ahí sí me escucho Latinoamérica ahora o nunca y la hora de los pueblos un texto del 67 otro del 68 de Perón en donde la verdad que cuando yo los leí no podía creer no podía creer por ejemplo como Perón empezaba a plantear que Latinoamérica tenía que unirse un poco lo que después fue el marco sur ¿no? y una de las cosas que encontré en esos textos es que había una reflexión de Perón mucho más amplia sobre los procesos revolucionarios ¿no? en donde se podía ubicar a la revolución cubana pero también se podía ubicar los procesos de liberación nacional ¿no? Nacer y Perón un solo corazón Argelia entonces esto que justo está ahí tu libro Roberto el tercer mundo ¿qué pasa con la noción del tercer mundo en los años 70 y que atraviesa el discurso y la reflexión de Perón y sin embargo son esos dos textos que yo cuando los encontré y los leí me fasciné no eran textos a los cuales se refiriera en la época no eran textos en donde yo encontré la noción de socialismo nacional por ejemplo no eran textos que en la época se trabajaran se pensaran o se leían ¿no? después en relación a las miradas externas de Montoneros quedó en un solo capítulo del libro un contrapunto con la derecha ¿no? que están las representaciones de la derecha peronista en la publicación El caudillo de la tercera posición una revista bueno hablábamos cuando veníamos para acá que también el concepto de peronista es un concepto que hay que pensar ¿no? porque se ponen muchas cosas abajo de ese concepto una revista El caudillo de la tercera posición en donde se ve a medida que va pasando el tiempo cómo se van endureciendo los términos de esa confrontación discursiva hasta aparecer nociones como la del mejor enemigo es el enemigo muerto ¿no? inclusive la idea de desaparición como me dice un amigo es para tomarse un antiácido para meterse a ver esos textos a mí la verdad que por momentos me impresionaban mucho y después efectivamente el que creo que es un poco lo que puede captar Ernesto Salas ¿no? efectivamente por un lado se respeta determinada bibliografía consagrada sobre determinados temas y por otro lado hay que animarse a trascenderla ¿no? como a mí me pasa con Gillespie que me peleo y creo que hay que trascender el trabajo de Gillespie y a su vez digo bueno pero yo sigo volviendo a Gillespie para algunos datos ¿no? en esto que vos decís de si la resistencia era inorgánica efectivamente esa definición es una definición de James y efectivamente el tema de la organización de la resistencia bueno vos trabajaste mucho sobre eso y todo tu trabajo sobre la resistencia a los suturuncos el Lisandro de la Torre te lo decía antes es una apoyatura en el libro porque efectivamente muestra que bueno tuvo organización hubo organización ahí algo similar me pasa con el texto de Sigal y Berón no se puede no discutir con Sigal y Berón porque son casi los únicos que analizaron el peronismo montonero en términos discursivos pero estoy todo el tiempo ahí generando una tensión con sus postulados y además bueno es un libro como muchos que se detiene en el 74 y la historia de montoneros no termina en el 74 en todo caso pasa a otra etapa bueno no me quiero extender no sé qué hora es y no sé cómo sigue la actividad de la universidad bueno por eso pero quería agradecerles agradecerle a Patricia Lee una compañera que es la que articuló toda esta actividad un lujo de profesora para ustedes y una gran compañera bueno y a todos ustedes por venir por hacerse este tiempo para escucharme muchas gracias aplausos 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 aplausos